¡Suscríbete al canal! Mario Romero, editor de Transmedia. ¿Cómo estás, Mario? Encantado de saludarte, Cristian. Mucho gusto. La última vez había estado en mayo de un tiempo atrás hablando del Día de la Internet. Así es. Bueno, nuevamente nos reunimos. La Internet nos convoca porque la Internet se ha unido con el comercio. Y bueno, acá en Chile se ha adoptado esta plataforma de venta que viene de Estados Unidos, del Black Friday, aquí a Chile, adaptándola a la chilena al Cyber Monday. Y estamos viendo los primeros minutos, estamos ahora viendo todos cómo comentan las ofertas, pero queremos hablar en general de esto. ¿Qué es el Cyber Monday? A ver... Porque debe haber más de uno que no sepa. Mira... Entre ellas mi mujer, que hoy día me preguntó. Te salvaste. Mira, se trata de lo siguiente. El Cyber Monday es una actividad de marketing y de consumo. Es la fiesta del consumo que proviene de Estados Unidos, desde el año 2005. Ojo, hay mucho de Black Friday y Cyber Monday. Black Friday se realiza el próximo viernes en Estados Unidos. Ah, no, es este viernes. No, no, el que viene. Ah, mira. Ok. Ahora, ese Black Friday lo organizan las grandes cadenas de retail en Estados Unidos, donde la gente corre, rompe la vitrina y queda la locura. Posterior a ello, se realizó este Cyber Monday, orientado no solamente a echar mano a lo que sobró, sino que con el tiempo se fue profesionalizando para terminar en ofrecer productos de tecnología. Mira, acá, a través del Twitter, José Pedro Acevedo me dice, a la pregunta, ¿qué es el Cyber Monday? Comprar lo que no se necesita. Puede ser. Es un poco de eso, ¿no? Lo que pasa es que es súper importante lo que dice este muchacho, porque no es obligatorio. Primero que todo, pedirle a la gente que está en la casa, por favor, no se vuelva loca. No necesita irse a comprar lo que no tiene y lo que no puede pagar. Porque si tú ves una oferta, y en ese sentido, cuando ya estamos transcurriendo los primeros días del lunes, es bueno que la gente vitrinee. Como sano consejo, vitrinear, ver lo que realmente vale. Hay ofertas de viajes, hasta de cambios neumáticos, de masajes corporales, de todo un poco. Entonces, primero ver. Segundo, determinar si lo necesito. Y después, ¿cómo lo puedo pagar? Claro. ¿Cómo ha ido evolucionando en la tecnología, Mario? Porque me acuerdo, conversamos de este tema hace un par de años ya, y el título de la entrevista era Fracaso en el Cyber Monday chileno, tres años atrás. Así es. Han pasado ya más de mil días, como se dice. ¿Y cómo es la experiencia ahora? ¿Cómo fue la última? Ahora no podemos ver, pero parece que las ofertas están buenas. Pero eso se va a saber ya durante el mediodía, quizás, de este día. En un rato más, yo creo que sí se va a tener el primer día. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo ha sido los votos, más o menos? Mira, la Cámara de Comercio de Santiago, que es el ente que organiza y convoca a 21 empresas, ojo, 21 empresas, hay otras que han aprovechado esta circunstancia desde un punto de vista más comercial. Estas 21 empresas lo que han hecho es ampararse con la Cámara de Comercio de Santiago para que, a su vez, la Cámara le diga, ¿saben, señores? Entonces, pasaron estas cosas en los años anteriores, hagámoslo mejor así. Se han aprendido de los errores. Punto uno. Se está esperando que el procedimiento para que la gente visite los portales que están en, primero que todo, por favor, cybermonday.cl, vean las compañías que están asociadas a esta campaña. Luego, por favor, visiten cada una de las compañías. Cybermondaychile.cl, correcto, gracias. Y, en base a ello, vean cuáles son las compañías que están ofertando. Claro. Está apareciendo, de hecho, en la gráfica ahí, Claudio Ayala, de la Red Nacional de Emergencias, me dice, solo esperamos, Mario, que no se caigan los sitios. Es el gran temor de los tuiteros, de la gente en general. Uno de los puntos que Cámara de Comercio de Santiago estableció en la conferencia de prensa la semana pasada era haberle solicitado a todas estas compañías recurrir a los servidores extranjeros. Amazon, Akamai, son grandes data centers que ofrecen y permiten grandes flujos de visitas. Cabe recordar que el primer Cybermonday, hasta 45.000 clics por minuto se registraron. O sea, brutal. Estamos hablando de 5 millones de visitas en el año pasado. Por lo tanto, los servidores que estaban en hosting chilenos o latinoamericanos no dieron abasto, reventó el sistema. Y también, en paralelo a lo que hizo Cámara de Comercio a través de este manual de cortapalos para que las compañías respetaran ciertos parámetros técnicos y de difusión. También, el otro lado de la medalla es lo que hizo relación con los sistemas de pago. Webpay, Transbank. Ahí es donde pueden haber algunos problemas de atasco, de caídas. Mario, ¿qué se ha hecho para mejorar en este sentido? Tú dices que se han contratado empresas norteamericanas o servidores norteamericanos. Pero todas las empresas han hecho lo mismo, me dice Rolando Díaz a través del interno. Y tiene mucha razón que algunas de estas 21 empresas han anunciado que las ofertas las van a ir dando parceladas. O sea, no es necesario meterse a las 12 de la noche. O sea, los que ya se metieron a las 12 bien. Pero quizás a las 6 de la mañana haya otra buena oferta a las 12. Va a ser todo un lunes de oferta, que fue lo que no se hizo la primera vez. Que todo se tiró a las 12 de la noche y colapsó. No, exactamente. Creo que eso es muy buena medida porque se va a dosificar. En fondo, se permite que las cargas de visita, los flujos de visita, se vayan dosificando. Y a su vez, eso desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista comercial, le permite a la compañía decir, mira, salió esta oferta y a las 12 te tengo otra oferta. Y a las 5 de la tarde te tengo otra oferta. Ahora, es importante destacar, las compañías que son parte de esta promoción tienen la obligación de informar de stocks. Si se trata de un producto físico y si es de un servicio, la cantidad... Por ejemplo, si es un viaje a una isla del Caribe, determinar cuántos cupos disponibles hay. Por ejemplo, el año pasado una compañía transnacional que vende productos electrónicos, que empieza con ese... Vamos, con nombre. ...con la Sony Chile, puso un PDF y te decía, te lo entrego el 22 de diciembre. O sea, la persona que compró eso... Claro. Así, tiritón... Compró en noviembre. Imagínate. Cuando tú compras, vas a una tienda, lo hagas en línea, lo hagas físicamente, lo que tú quieres, estás pagando, me lo llevo a mi casa. Claro. Por lo tanto, en este caso puntual, las compañías tienen que haber aprendido ya dos años a la fecha de... Primero, que tenemos un público extremadamente exigente. Chile es el país que más transacciones online realiza en América Latina. Bueno, yo conversaba el día jueves, en la noche, con el director de EA Sport... No, de Electronics Arts, que hacen EA Sport y los juegos del FIFA. Y él me contaba que Chile es uno de los mercados más importantes con Brasil en lo que es compra de videojuegos. Así es. Entonces, el chileno tiene un poder adquisitivo importante. Pregunta de Twitter, Fernando Pérez para Mario Romero. ¿Qué tan avanzada la cultura está en nuestro país para dar tranquilidad a los que compran por Internet? ¿Hay seguridad? Muy buena pregunta, sí. Hay seguridad. Pérez, FDO. Muy buena pregunta y sí, hay seguridad. Pero siempre, siempre, las recomendaciones. Manejen el password de acceso a su tienda y a su sistema de pago online de manera discreta. Háganlo de su casa. Si está en este rato, en otras noches en exceso, mañana es un día de jornada laboral, hay que levantarse temprano. Lo puede hacer. No lo haga en la oficina. Hágalo de su casa, tranquilo, con su conexión. No ocupar computadores de los cibercafés. No, 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 ni Wi-Fi, ojalá, del cable antiguo lo conectas al computador, porque si no, hay, es esta la ocasión donde los señores que les gusta atornillar al revés pueden causar daño con intentos de robo de claves, incluso en redes sociales. No te extrañes que en un rato más tengamos por ahí estas cuentas fake, estas cuentas falsas. Supe por ahí, por interno, que Carabineros de Chile ya, lamentablemente, estaba advirtiendo que había una cuenta falsa. Mira. Sí. Bueno, ¿cuántas ventas, ya dijimos las medidas de seguridad, creo que es importante recalcarlas, ocupar el computador propio, no un computador de la oficina, no un computador de cibercafé, y una red, ojalá, de la casa de uno, tampoco una red no conocida, ni la red del trabajo, ya que de ahí se recuperan muchas claves. Pregunta también, Fernando, ¿se puede pensar en más eventos seguidos? En términos de un Cyber Monday cada tres meses o cada un año, creo que lo que hay es lo que hay, no se puede pensar en una masificación, las tiendas tienen sus propias promociones, los días R, FL, y todas esas letras, y creo que hay que ir a poco, no nos volvamos locos si no es necesario. ¿Y cuando hay cambio de temporada? Las liquidaciones, no es lo mismo que reventar inventario, no es lo mismo. ¿Y esto qué, que se está vendiendo cosas que quedó en la temporada pasada, sobre stock, qué se vende en el Cyber Monday? En el Cyber Monday se vende lo que tú quieres comprar a un mejor precio, ese es como el gran slogan de las grandes tiendas. Hay productos que yo he tenido la oportunidad de ver que están a buen precio, productos que están, en el caso de computadores, estamos hablando de computadores de última tecnología, de procesadores de última generación, tablets, smartphones, o sea, hay que ir con cuidado, hay que verlo con mucho. O sea, nos están vendiéndolo de segunda mano. No va a faltar. Y productos nuevos también. No, siempre tienen que ser nuevos. Mario, tú hablabas de esta página, Cyber Monday Chile.cl, porque es la página oficial de estas 21 empresas, pero hay otras que se han subido al carro de la victoria o al carro de las ventas. Claro, aprovechan un poquito esta campaña de Cyber Monday, esta como psicosis de consumo, y nadie les puede prohibir. Claro. Pero tienen que sí decir, ¿sabes qué? Mira, nosotros estamos haciendo una actividad de marketing, de venta, le pueden poner Cyber Monday, si no es más registrada. Claro, porque yo como empresa, ¿de qué me sirve estar en esta agrupación de 21 empresas? Que tengo entendido que las reúne la Cámara de Comercio, ¿no? La Cámara de Comercio es un tiempo. Esa es como el paraguas que hay de fondo. Exactamente. Ellos dieron el vamos, ellos organizan, pero también no es menor destacar que todas las actividades, todas las ventas que se realizan a través de todas estas 21 compañías, están amparadas por la ley del consumidor, la 19.496. Ya. Por lo tanto, lo que pueda aparecer como banner o una advertencia de que tiene 24 horas para decidir si lo devuelve o no, o se lo voy a ir a buscar el próximo año, no, mentira. La ley del consumidor es válida tanto en lo físico, en lo virtual y en lo no virtual. Y en eso la gente, por favor, tenga cuidado, tome las medidas de resguardo y que las compañías que están asociadas a esta promoción respeten la ley 19.496. Esa es la ley del consumidor, porque la empresa me puede decir muchas cosas, pero me imagino que aquí el que manda es el CERNAC. Es el CERNAC, el año pasado recibió solo 82 reclamos formales, pero sí, y en ese sentido, más que el CERNAC, yo diría que este año, con una población súper empoderada, yo creo que el mayor castigo que puede tener una compañía son las redes sociales. Ah, sí. Claro, claro, porque el CERNAC puede decir algo, pero si uno empieza a reclamar en una red social, ya la marca se va a ver un rayón de ventura ahí. Claro, es decir, mejor me pongo colorado una vez y no rosado varias. O sea, las compañías tienen que tener claro que esto puede mermar su imagen si no actúan coherentemente. Van a haber algunas dificultades, eso es absolutamente inevitable. Como todo el día. Pero ojalá se hayan aprendido todos los errores que se cometieron en su primer lanzamiento, lo que hubo después en el segundo, y esperamos que ahora, en este tercer, sea la vencida. Margarita Han, que pregunta, ¿cuál es la mejor manera de navegar? ¿Hay algún navegador? ¿Hay el Chrome, el Explorer, el Firefox? ¿Hay alguno que sea más seguro que otro? Hay Chrome, Firefox, Safari. Ya. O sea, también va por el gusto personal. Hay algunos que consumen mucha memoria, hay otros que son más fluidos, menos fluidos. Tú tienes tu gusto personal, yo tengo el mío. Yo creo que la gente tiene que sentirse a gusto con el propio. ¿Cómo no perderse ante un mar de datos? Pregunta Margarita. Todos los días nosotros estamos en un mar de datos. Usted con las noticias, acá con las informaciones tecnológicas, procesadores y memorias. Yo creo que hay que ir anotando. El papel, el lápiz, es válido para efectos de tomar una oferta de un lado, compararla, ver si era realmente oferta o no. Yo creo que por ahí va el tema. Finalmente pregunta, ¿muestra el sitio lo que cada tienda ofrece realmente o muestran la oferta acotada? Debería por ley informar todo, todo lo que si, por ejemplo, si esa tasa la está vendiendo en mil pesos, tiene que decir características de la tasa, cantidad de tasas disponibles. ¿Qué precio tenía antes? O sea, mientras más información la gente pueda tener, mejor va a poder optar para comprar después. Mira, nosotros acá en el departamento de prensa hicimos una nota de cómo, bueno, ya está el Cyber Monday al aire, está ya, pasadas las 12 de la noche comenzó esto, así que usted puede meterse a Cyber Monday Chile.cl y empezar a ver las ofertas. Pero antes quisimos hacer cuál ha sido la previa, cómo las empresas se prepararon para esto, veamos la nota y luego Mario te voy a preguntar, ¿qué ha pasado con los reclamos que hubo el año pasado? ¿En qué quedaron? Veamos la nota y vamos de inmediato. Viajes a mitad de precio, lo último en electrónica, juguetes con 50% de descuento, cupones para tratamientos de belleza, son parte de lo que será la nueva versión del Cyber Monday chileno que parta a las cero horas de este lunes. 21 empresas asociadas a la Cámara de Comercio están participando, algunas adelantaron las ofertas y dan algunas luces de lo que se puede comprar. Viajes a los destinos turísticos preferidos por los chilenos para que se vaya programando y pensando en su lugar favorito. Esta es una de las oportunidades de este evento. Claro que los vuelos solo sirven para realizarse entre marzo y junio del 2014. La idea es aprovechar los fines de semana largo, guardar una semana de vacaciones para esta oportunidad. Brasil, Miami, Perú y Europa son parte de la oferta. La verdad es que igual hay 150.000 cupos, o sea, tenemos mucha disponibilidad para viajar, pero mientras antes se compre y comprar, en el fondo tomar la decisión y comprar rápido, no esperar hasta el último día porque por supuesto que los cupos se van a ir acabando. Las empresas participantes aseguran que será muy preciso ser la entrega y han invertido mucho en tecnología para que no colapse el sitio. Eso sí, recomiendan a los clientes inscribirse antes de las cero horas para evitar sorpresas desagradables. Hoy día la cantidad de personas que compran por internet en Chile es muy grande, pero todavía hay personas que no lo conocen bien, no lo han probado, no han vivido esa experiencia y finalmente esta es la oportunidad de hacerlo. Hay otras marcas que se adelantaron al evento con sus ofertones y lanzaron el Ciber Weekend, con rebajas de un 50% de determinados productos. Eso sí, los descuentos se aplicarán solo a través de la página web y el envío es gratis por compras superiores a los 150.000 pesos. Despachamos a todo Chile, el despacho gratis es solo en la región metropolitana y nada, esta es la fecha, esta es nuestra fiesta de internet, esta es la fiesta donde podemos dar los mejores descuentos del año y nosotros lo hemos tratado de agrandar, de llevarlo más de un día, llevarlo un weekend completo. Para quienes se interesen en el mundo infantil hay juguetes y rodados a mitad de precio, una buena oportunidad para adelantar las compras navideñas. En el rubro computacional habrá descuentos de hasta un 50%, computadores, notebook, impresoras y equipos touch con rebajas de hasta 400.000 pesos en equipos de última generación. No estamos rematando bodega, no es remate de cachureos, es un ensayo del mando muy potente que tiene HP. No repetir experiencias de años anteriores donde abundaron los reclamos, el SENAC anunció que estará vigilando que las empresas cumplan sus promesas publicitarias y entreguen un servicio de calidad, que se respeten los precios, que los sitios permanezcan operativos y que los despachos se envíen en las fechas establecidas, de lo contrario recibirán las denuncias de quienes se consideren engañados. Cada vez falta menos para este evento, una oportunidad para anticiparse a las compras de Navidad ahorrando tiempo y dinero. La última recomendación es no entrar justo a la medianoche para evitar el colapso de años anteriores. Bueno, ahí están las consideraciones que usted debe tomar. Estaba leyendo Transmedia también cuando estaba al aire esta nota, transmedia.cl, donde tú has subido las consideraciones previas a este Cyber Monday Chile 2013, con recomendaciones más o menos por qué ha pasado, o qué ha pasado en Chile, con las recomendaciones un poco de lo que veníamos hablando en los momentos previos, ¿no? Así es. Pero yo había dejado la pregunta de Sergio Uribe, pendiente y no es menor, Mario. ¿Qué ha pasado entonces con este año, con los reclamos que hubo durante el Cyber Monday 2012? ¿En qué quedó, Chuta? A ver, básicamente las compañías afectadas o que asintieron el problema lo asumieron. En el caso de Sony se llevó un acuerdo a través de una demanda colectiva que se implementó en el CERNAC, se llevó a conciliación y los afectados, lo que se lamentó fue la pérdida de tiempo de los consumidores. Sony en ese momento lo supo hacer en términos de responder, a tirones como tú quieras, pero respondió. LAN también tuvo ciertas dificultades con algunas ofertas puntuales de boletos, de valores y de disponibilidad. Eso también en su momento se solucionó. Y no va a haber una marcha limpia, un camino despejado, si las compañías no prevén o no tienen estos plan B ante contingencias de que se te agote un televisor, por ejemplo, y tengas que responder. Igual vas a tener que echar mano a un stock, no sobrevenderse. Qué bueno, sabes que estoy leyendo acá y algunos recuerdan una sala de espera. ¿A qué se refieren con la sala de espera? Que parece que ya no existe. Esperemos que no. Hasta el momento, por lo que hemos estado viendo, no. Bueno, Falabella, viéndose un poquito superado o conteniendo la cantidad de visitantes... Después de la experiencia de la primera vez. Correcto, por consecuencia de la primera, implementó una sala de espera, que la verdad que fue una sala de espera bien aburrida, porque la gente veía este banner puesto, estático, y de decir, vuelva más rato. Y no es gracioso en Internet estar marcando cada rato F5 o un refresh, porque la gente lo que quiere es, si estoy en esta actividad, quiero comprar, quiero ver, quiero comparar precios. Era tanta la demanda que finalmente tuvo Falabella que poner este banner en un rato que no fue muy simpático. Mira. Ya pues, don Mario, usted ha dado las recomendaciones, lo más importante son las medidas de seguridad. Así es. Y saber que hay un sitio oficial donde se reúnen a estas 21 empresas que, tal como lo damos en el ejemplo, luego de la pregunta de Sergio Uribe, son las que responden. Uno puede ir y encarar y decir, bueno, ustedes están bajo este alero, se reúnen acá y respondanme. Me gustaría cerrar diciendo, hacerlo de manera responsable, hacerlo no obligatorio, y comprar con tranquilidad. Claro, porque hay ofertas que de repente, a ver, un viaje a Buenos Aires, Ponte, puede ser muy conveniente. ¿Qué tan convenientes son? Son buenos. Ya, no, es un 10%, un 5%. No, 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 pero ojo, ojo, podríamos ir a comer un bife chorizo a Buenos Aires. Bueno, ustedes no han puesto esta dieta, pero... No, 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 pero igual lo acompañamos con un buen vino. Exacto. Pero hay que considerar, eso sí, la tasa de embarque. Ah, claro. Porque 70 lucas te puede costar un viaje a Buenos Aires, pero 22 mil pesos te puede costar la tasa de embarque. Entonces, hay que sopesar. 30, 25%. Y si agregas a tu señora, y agregas a la familia... Pero son ofertas buenas. Son buenas, en general son buenas. Hay que ver con cuidado. Perfecto. Ya pues. Don Mario, muchas gracias. Encantadísimo. ¿Cómo va el tema de Transmedia? Vamos bien, vamos bien. Tenemos el sitio, ¿no? Por ahí está. A ver, ahí está, ver al aire. Ahí vamos, qué lindo. ¿Qué nos cuenta Transmedia? Transmedia ya cumplió 11 años. No me digas. Sí, señor. Como pasa el tiempo. A mucha honra. Y felices y contentos. Estamos ya absolutamente posicionados como un sitio de dinero tecnológico de noticias online. He leído hartos reviews de celulares, de artículos tecnológicos que tú pruebas. Agradecemos a las marcas que nos colaboran, que nos facilitan, no nos regalan estas cosas, ojalá seríamos todos felices. Nos facilitan esto para poder dar una visión. Ahí está la sala de espera. Ahí está el screen del año pasado, ¿viste? Ah, no, pero tú estabas hablando de los reviews. Exactamente. De los reviews, porque así le podemos decir a la gente, mira, llegó este teléfono. Es una de las cosas, no menor, Chile, es tremenda. Tú sabes, un dato te voy a dar, un tip, un regalo. Se van a vender aproximadamente, solo en este mes de Navidad, 500.000 tablets. Claro. Bueno, y con este Cyber Monday, más todavía. ¿Qué es la idea? Impulsar el turismo antes, o sea, el turismo, el turismo y las compras antes de Navidad. Esa es la idea que tenían el Black Friday norteamericano, que es entre el Día de Acción de Gracia. Es post-Tandsgiving, viernes, ahí donde se rompen las vichinas, las cortinas y ya la locura. Y el día lunes es virtual en Estados Unidos. Lo último, me preguntan acá, ¿es solamente por Internet o uno puede ir a la tienda y comprar? No, es Cyber, cibernético, online, Internet. Eso es. No, 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 no viene de más dejarlo claro. Sí, por supuesto. Amigo mío, cariñosos, un saludo, señor. Y bueno, ¿tenés la puerta ahí está? Muchas gracias. Cuando quiera, llegue y pasa nomás. Muchas gracias, le traigo un cafecito. Sí, muchas gracias. Chao, Mario. Chao, gracias.